Y por lo tanto es catastrófico, es que hacer chapuzas tiene consecuencias. Favorable siempre para los delincuentes. Desde la operación Nécora de Garzón hasta la fecha, incluyendo Gürtel, hay un montón de casos en que muchos delincuentes se han beneficiado de los numeritos de los jueces estrella, pero muchos. Y la duda es si siempre ha sido por temeridad del juez o por interés. Porque, querido Emilio, a veces necesitamos fondos. O sea, yo tengo la duda, como España es el único sitio donde no procesan a jueces por narcotráfico, todos los países del mundo tienen jueces procesados menos España. España tiene un virus especial, una vacuna, que hace que los jueces españoles y los fiscales no estén corrompidos por el narcotráfico. Fíjate, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, y aquí que es el portaaviones de la distribución de la droga, policías y guardias civiles todos los meses los van depurando en las aduanas. Oye, jueces, ninguno. Es al sombroso. Ellos velan porque no pasa así. Estaba comentando con Girauta de momento que nuestra vieja Hispania habría que llamarla esperpentia. Esperpentia, sí. Porque, vamos a ver, yo le explico a cualquiera de mis colegas de Parlamento Europeo que un juez, un juez da una conferencia, eso ya les inquieta. Sí, sí. O sea, que un juez, ¿no?, dé una conferencia, eso ya les inquieta. Me refiero a un británico, a un finlandés, a un sueco, ya, esto ya les empieza a inquietar. ¿Cómo que un juez da una conferencia, sí, sí, con la prensa? Dice, ¿cómo es eso? Y a continuación, en el coloquio, al que se brinda generosamente, empieza a hacer comentarios sobre un proceso que él está instruyendo con comentarios personales. Anticipando la pena. Anticipando la pena. Con comentarios personales sobre el encausado. Entonces, claro, eso es un esperpentio. Es que aquí, el problema que tenemos en España es que yo, hay días que digo, ¿cómo podríamos hacer para que los españoles despertasen? Porque, claro, este es el problema, ¿no?, que están anestesiados. Porque eso mismo, es que yo lo miraba y me pellizcaba y decía, bueno, ¿esto cómo está pasando? ¿Cómo puede este tío dar este espectáculo? Un juez, o sea, es una cosa delirante, delirante. Por ejemplo, decimos, ya vemos el final del túnel, la luz al final del túnel. Es decir, estamos muertos. Calla, calla. Porque cuando se ve la luz al final del túnel, es que ya, exactamente, estamos camino del más allá. Dice, todo va bien, todo va bien. Y entonces dices, oiga, pero si me acabas de decir que cada día la deuda aumenta 400 millones. Es cada día la deuda pública. Pero que dice usted que esto va bien. Esto es para ponerse el salvavidas y tirarse al mar. Tú eres un patriota de hojalata, Alejo. Así no vamos a ningún lado. Luis Salvador. Yo no salgo un poco de mi asombro. O sea, porque estamos ante un momento donde ves que los fiscales van a darle el nombramiento de fiscales defensores, o sea, son los fiscales los que defienden a la gente que está siendo imputada o tal. O sea, por tanto, no lo entiendo bien. No se les supone que defienden la ley. Lo de los jueces estrella había existido siempre y en este momento, pues bueno, pues hay muchos motivos. Para causas generales, me refiero, como para tener la oportunidad de intentar jugar a eso. Y al mismo tiempo también, recuerdo que en esta mesa hablamos de lo del tema del banco de Miami, hablamos del piso, hablamos de todo lo que eso reportaba, hablamos del coste que tenía, o sea, de lo que realmente valía, más lo que después se dijo que se pagó por ello y que no se podía entender. Sobre el tema de Díaz Ferran, pues también sabemos que los 26 millones y medio, o sea, se defendía a manos limpias porque había puesto la querella y tal y cual, y que bueno, que se veía que tenía razón y que precisamente habían puesto como garantías a una empresa, o sea, digamos un holding que estaba también en quiebra. Entonces, yo digo, cualquiera que esté viendo esto, al final a Blesa ahora lo recibimos en olor de multitudes, a la mujer esta que estaba abroncándole la puerta por el tema de las preferentes, que la pobre estaba descañitándose y estaba como una posesa porque, claro, seguramente a ella le había faltado bastante más dinero en la cuenta corriente del que le falta a Blesa, que ha tenido para pagar dos millones, más de dos millones y medio de fianza como el pelillos a la mar. Por lo tanto, yo alucino absolutamente con todo. Bueno, pues no alucines porque fue la última vez que yo estuve en El Gato cuando abordamos eso.